Viejas damas y caballeros, ¿cómo están todos ustedes en sus casas? Muchachos, otro día, otra moneda, bienvenidos sean a un video bien de antaño Porque hoy vamos a estar revisando un video musical de estos que tú dices por qué, por qué motivo Quienes son los tutores responsables de estos niños, por qué no están tras la reja Y por qué les dejan hacer esto Y sobre todas las cosas, ¿quién les da la plata para hacerlo, weón? Vamos a ver un video que, no sé por qué cresta, pero se hizo bastante popular Que se llama Vámonos de Party Ah, yes Ni yo me voy de party, tengo 20 Jadiel MF, Miss Fortune, oh, el lolero asqueroso Con Martina Chanel, ¿ok? Video oficial, ¿ok? Este programa es irreal y grosero Las voces célebres son pobres imitaciones Y debido a su contenido nadie lo debe ver A ver, hay tantas cosas malas en tan poco tiempo Que mi cerebro está funcionando al 400% de su capacidad Y no lo procesa Ah, no lo proceso Primero Son niños, weón Ah, son niños ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quiénes son los papás de esta niña? ¿Por qué le permiten hacer esto? ¿Quiénes son las otras niñas? ¿De dónde la sacaron? Pero mira, ahí hay una guagua Hay un bebé ahí atrás, miren Ella ni siquiera sabe hablar ¿Quién mierda tiene limusina, weón? Pero es que, oh Dios santo, bendito Es que me está pegando una embolia Ahora mismo Y anda con una polera Chanel Ojo Completamente original De 400.000 dólares la polera La pieza La prenda Estos son como ciertos Cename Records Ah, protección del niño Records Ah, no sé qué clase de productora Hace el video, weón ¿Por qué lo permiten? Ah, él tiene limusina Ah, puta madre, weón Se me había olvidado que estaba Viendo al hijo de Bill Gates Qué manera de cagar plata ese niño Y todos sus amigos ahí El team Free Fire Ah, la crew del Free Fire Se me acaban de perder 10 lucas ¿Alguien la ha visto? Se me perdieron 10.000 pesos, weón Mira, los weones de mierda Y me dejaron mil nomás Se llevaron las otras 9 lucas Yo lo lamento por los niños Obviamente, porque son niños Pero me dan como rabia Los papás de estos niños Que le permiten Es como Hijo ¿Qué quieres ser cuando grande? Ah, quiero ser astronauta Quiero ser ingeniero Oiga, mami Yo quiero ser cantor de reggaetón Por Dios santo Esos niños no saben Dónde están No saben dónde están Compadre Esos niños no hablan No deben No deben Saber Más de 100 palabras de español No deben tener idea La crew Free Fire Ah, sacando las gemas Ah Victoria magistral Parapapam Parapam Parapam No me gusta noche de locura Contigo yo quiero una aventura Wow Loche de locura en Kitsania Vamos a ser doctores el día de hoy Ah, no Yo quiero ser un bombero Grande Kitsania Records Yo sé que tú queres traesura Quiero pegarme a tu cintura Quiero pegarme a tu cintura Niña Ni siquiera tiene Ay Espérate, 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 espérate Espera, espera, espera ¿Cómo un niño De como 10 años Va a tener instintos O pulsaciones sexuales? Weón Es que es una cosa que Por favor Mantengámoslas al margen Weón Es un chiste que he hecho varias veces ya Pero no me vengas con cosas, amigo Ninguna de las niñas participantes En este video Tiene su desarrollo testicular completo No me jodas Ah No me jodas Estos niños no deben hacer las letras ¿Quién? Es el responsable de tal De tamaña estupidez de letras Dale, mami, mueve la nalgota Viejo Hace como Literalmente como Quizás Mil días Solamente Mil Días Dejaste de tomar el pecho a tu madre Yo digo nada Así como estadísticamente hablando Así que no me ¿Qué? 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 Aparte que no entiendo como mucho Como que entiendo un puñado de palabras Que arrendé solamente por un día He visto gente Haciendo karaoke de Chayanne Con más emoción que esta niña Es como ¿Dónde estás? ¿Quiere ir a jugar a la casa? ¿Por qué estoy aquí? Y ahora es cuando ustedes me dicen No, Dylan Siempre tirando para abajo El artista chileno Eres muy chiquetero Eres muy desagradable Siempre tirando hacia abajo El artista nacional El producto nacional Hermano Anda, talamio Seguro en el padre Rompimos este mambo Iye, iye Iye, iye Ah, le cambiaron el coro, ah Avanzamos Porque la película estamos robando Ah, nos vamos Nos vamos aquí Consumiendo galletas museo Es que eres aquí Mezclando chiquitín con Coca-Cola Es como Cuando te sacas un 7 En la clase de religión ¿Me atrevo a qué? ¿A qué, niña? No tienes edad para nada Para nada Ni una sola cosa en este universo Solo contigo baby Yo sé que... Pero mira ese... Ese bebé, weón Es como Son las 11 de la noche Este niño debería estar acostado hace 3 horas Y está ahí así como ¿Qué es esto? Es como Prefería haber nacido En una familia tercermundista Sin recursos Antes que haber nacido acá Te lo aseguro Solo contigo baby Yo se quiere para mí ¿Para mí qué? Ah, ah, ah Weón Cada vez que grito Cuando escucho esta canción Y salen gritos de mi cuerpo Son los deseos De mi alma De morir Te lo juro Son los deseos de mi corazón De dejar de latir La puta que me parió Pero mira esa niña Está traumada Mira, mira, mira Está traumada, mira Está traumada No sabe qué hacer ¿Dónde estoy? ¿Por qué mi hermana Está bellaqueando? Hoy, hermana Estoy sufriendo Una descompensación Terrible Y un daño hepático Maravilloso Cuando matáis Tres personas En el Free Fire Cuando te preguntan ¿Por qué la regla Tiene una marca En los tres centímetros? No, que género Tiene un jockey ¿Y ese juez ¿De dónde salió? ¿Le dieron una pastilla De engrandecimiento? El arsenal musical Ojo Esquere, esquere Esquere, se les quiere Tengan un buen día En el colegio mañana Se les quiere Dios santo, bendito La clase de cáncer Se me pegó Como el Walter White Entre tantos memes buenos Yo creo que Voy a echar un poco de viento No aguanto No aguanto Ya Muchas gracias Por favor Si tienen hijos No lo permitan hacer esto Que vivan una infancia bien Que jueguen en la calle Que se caigan Lo que se tengan que caer Que jueguen al fútbol Que jueguen Free Fire Pero que no hagan estas cosas Porfa Sean responsables Ah, lo que da buenos mensajes Muchas gracias gente Por haber visto Entre tantos memes buenos Tenemos que ver Algún videito de esto Así a lo vieja escuela Ojalá no se repita Más la instancia Ojalá Espérate Hay otro Tú eres de la calle Y mi padre no te quieren No deja que estés conmigo ¡Oh! ¡Qué genio! ¡Andan en un audio En miniatura! ¡No! Estos tipos se dieron Vuelta a la vida Espérate ¿Es en miniatura O es de verdad? Porque es muy pequeño Ah, es de verdad Juré que era Como uno de estos autitos Que usaban Como en el supermercado No deja que estés conmigo Aunque por mí Tú te mueres ¿Qué es esto, weón? Yo encuentro Que la historia de amor Entre prepubertos Hasta High School Musical es mejor Te lo juro ¿Cómo no vas a querer a Troy? No quieren que trío Nos juntemos Porque somos menores No quieren que no saben Menos O sea, ese O sea, ese O sea, ese O sea, espérate Me pegó tan fuerte el video Que estoy perdiendo La capacidad de hablar español Fluido Me está afectando A niveles que yo no comprendo No te quieres mis padres Me siento que me muero Mi amor, por ti Quema con licencia de mil soles Por data Tengo a tus padres secuestrados Vámonos Solo tú y yo Donde nadie nos pide Dándonos besos Espérate, ¿qué? ¿Qué? Pues yo, mi amor Estamos enamorados Me avisa Y nos juntamos En cualquier lado Tú eres de la calle Loco, ¿los cojones Que tiene esa niña? ¿Ah? Esa niña Tiene así unos cojones Está con el teléfono En la piscina ¿Qué cojones? Así Así unos cojones Mira el tamaño De esos huevos Y los de atrás Los niños No entienden nada Es como Ay, a mí me ofrecieron Un chocman y un jugo Acá estoy Unas papas lace Y un jugo Y aquí estoy M aquí Participando Apoyen el arte Y los fogos artificiales Punto MP4 Con green screen Se han detectado Una o más amenazas potenciales Coche tu madre No, no No hagas chistes Sobre condenas Dylan Eres mejor que eso Lo eres Eres mejor que eso A ver Papás de la niña ¿Qué les pasa? Ah, quieren hablar Quieren conversar las cosas Lo hablamos No hay problema Lo conversamos Una mesa redonda Algo para picar al medio Unas papitas Unas ramitas Lo que sea Y los padres les dicen Que chucha les pasa en la cabeza ¿Qué les pasa en la cabeza? ¿Cómo dejan que su hija haga eso? ¿Qué edad tiene? Como nueve Eso Ah, me duele Antes nos decían Ah, oye Vámonos de party Lo que sea Antes tenían sentimientos ¿Cierto? Mira Todavía tengo su nombre En mi cuaderno Mira Ah, eso Sentimiento aquí En el corazón Nada de vámonos de party Nada de Veámonos escondidas Para darnos besitos Nada de Te amo mucho Por favor Quédate conmigo Si no me voy a pegar un tiro Tengo tu nombre En mi cuaderno ¿Por qué? Porque van al colegio Porque son responsables Y porque se quieren mucho Así se hace Si tu recuerdo Está latente Dentro de mi corazón Que buena Ya perdón Me pegan la nostalgia Ah, porque es de la calle Ah, que viejo de mierda Clasista ¿Viste? Tuve esta clase de videos Y te aseguro Que cada vez Quieres más a Max Valenzuela ¿Cierto? Porque el cabro No hace nada malo Pero aquí Mientras más ve estos videos Dice Igual ese weón No es tan malo ¿Cierto? Para todos los menores En especial pa' ti Baby Y le miran con un dam La voz de la niñita ahí Ah, eso Eso utiliza Usó el La plata del paseo de curso En el video musical Tuve la demostración De arte Y nos mostrar una versión A capela Ahora falta la versión Del papá weón Está para vacilarlo En el jardín Tú eres del cename Que mal video Por lo menos Por fin terminó la agonía Espero que les haya gustado Espero que se hayan reído Espero que hayan sufrido conmigo Si fue así Deja un me gusta Comparte Mándaselo a algún amigo Lo que sea Sigueme en Instagram Porque ahora estoy subiendo videos Re macanudos ahí Pasé de tener 20,43 Un placer estar acá Y espero verlos En la próxima ¿Vale? ¡Pah! Buenas noches Los patores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!